El Sol de Piedra Apart, Suites y Spa es un hotel temático situado a solo 700 metros de la Catedral de Córdoba que cuenta con gimnasio, spa y habitaciones con wifi gratuita y televisión de plasma. El establecimiento sirve desayunos. Las habitaciones del Sol de Piedra están decoradas en tonos suaves y disponen de muebles de madera. Todas tienen zona de estar con sofá cama, aire acondicionado y balcón privado. Todos los días se sirve un desayuno americano, que incluye mermeladas, huevos, zumos naturales, cereales, jamón y mantequilla. El bar sirve aperitivos y bebidas. El establecimiento cuenta con una zona de spa que incluye sauna y baño escocés. Hay servicio de masajes, disponible bajo petición. El Sol de Piedra Apart, Suites y Spa se encuentra a 200 metros del Centro Cultural Paseo del Buen Pastor y del Centro Comercial Patio Olmos. El Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Tarabella está a 15 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.